Hace meses que Matthew viaja por las rutas de Buenos Aires intentando llegar a Bloopy, su ídolo de la tele. Sueña con ser su compañero en el programa de televisión. ¿Entonces dónde vivís? Es Diego Gainer. ¿Qué? Pero en el viaje conoce lugares, historias... Él es Javier Villafán. Y personajes que lo desvían de su camino a Bloopy. ¡Qué lugar! Matthews, mucho gusto. Encantada, Matthews. ¿Por qué me colgaron acá? ¡Joya! La realidad convierte el sueño de Matthews en una ruta mágica. ¿Por dónde andará hoy Matthews? Estamos atravesando la localidad de El Porvenir, ubicada al noreste de la provincia de Buenos Aires y a unos 412 kilómetros de Tudiego Gainer. El Porvenir es una zona de riqueza arqueológica donde se han hallado varios restos de las civilizaciones de pueblos originarios que habitaron la zona. Qué raro y qué contradictorio. Raro y contradictorio, no. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la palabra porvenir? A lo que está por llegar. Por venir. Ah, el futuro. Exacto. Y bueno, lo raro es que en El Porvenir, que hace referencia al futuro, existan rastros de civilizaciones pasadas. ¿Eh? ¿No te parece raro? No, Matthew, mirá. Es como la ruta. Atrás queda lo transitado y adelante lo que está por venir. Ese auto, por ejemplo, ¿ves? Está por venir. Está en el futuro. Y ahora es parte del pasado. Constantemente se construye un porvenir y constantemente se construye un pasado. Segundo a segundo. ¡No! ¡No constantemente frenás así! ¿Cómo querés que no frene así si a mí constantemente me está molestando esa luz? Ese reflejo de luz venía del medio del bosque. Decidí entonces averiguar de qué se trataba. Un libro. Un libro de la ruta mágica. ¿Qué es esto? Diego Gaynor. Un libro sobre Diego Gaynor. Pensando que era un libro que hablaba de Diego Gaynor, me dispuse a leerlo. ¡Qué maravilloso! Pero al dar vuelta a la hoja, la sorpresa fue mayor. ¡Ah! ¿Este soy yo? Hace meses que Matthew viaja por la provincia de Buenos Aires en busca de Bloopy. ¡Soy yo! Esta es mi historia. ¿Qué es este libro? Por arte de magia encontré un libro que retrataba, a modo de aventura... ¡Mirá, Citro! La búsqueda de Bloopy. ¡Mirá la barría! Hoja a hoja no dejaba de sorprenderme. En la estación de tres, Matthews convoca a los niños de Diego Gaynor. ¡Sí! Atención, atención, en cinco minutos comienza la función. Es por acá. Acércate que en un ratito comienza la función. Dale, che, dale que empieza. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes tienen los asientos números uno, dos y tres. Levanten la mano a quien quiere que empiece el show. Mira, justo ahora se puso a cortar el pasto el muchacho, ¿eh? Yo no lo puedo. Yo no lo puedo. Soy el único títere del mundo que puede volar. No podés volar. ¿Quieren que vuele? ¡Sí! ¡Como un cajadito! Esperá que voy a tomar la medida del viento. Ayúdenme a contar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Bum! Y lo puedo hacer, marcha atrás. ¡Bum! Cámara lenta. ¡Bum! ¡Bum! Chicos, quédense tranquilos que soy invertebrado. ¡Yo también puedo chiflar! Gracias. Gracias. Y bien, sigue llegando la gente. Vamos a acomodarnos, por favor. Bien. Hora de comenzar. Para dar inicio a esta obra es fundamental un cambio de vestuario. ¡Ya vuelvo! Esta historia comenzó en una hermosa tarde como hoy, tomando mate en la pulpería de Pedro. ¡Esto está buenísimo! ¿Cómo seguiría esto? ¿Esa tarde en la pulpería? ¡Claro! ¡Esa tarde en la pulpería empezó todo! ¡Hola, chicos! ¡Pedro! ¡Mirá! ¿Cómo les va? ¡Este es el show de Fluffy! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¡Cómo me gusta este títer! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Me vi todos los programas! ¡Todos! Para que vos, vos y vos, la pases re que te viernes por... ¡Algún día voy a ser como él, Pedro! ¡Algún día voy a ser como él! ¡Pedro! 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 ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¿Entonces qué estás haciendo ahí tomando mate? Vení al casting, quiero ser una estrella en el show de Fluffy. Y demuestra que tú puedes serlo. ¡Me voy para Buenos Aires, Pedro! ¡Me voy para... Tomá. Esto te puede dar una mano. ¿Y esto qué es? Hola, soy Jefe. El día que conocí a Jefe, me acuerdo de todo. Está toda mi historia acá, no lo puedo... Claro, y lo instaló rápidamente el cintro. Mar del Plata, Mar del Plata, el vagón de los títeres. Este libro es una genialidad. Guillermo Adilo en Tandil. Mano Masella en los Cardales. ¡No lo puedo creer! Y camino con la billiga, me conté con la droga. ¡Perfecto! Y después en la esquina de 9 de julio... 9 de julio... 9 de julio... Las titiriteras cubanas. ¡Muy buenas tardes, 9 de julio! ¡Muy buenas tardes! Entonces vamos a empezar esta historia que se llama... ¡Historia de burros! ¿Pudita? ¡Sí! ¡Hisiera! ¡¿Qué? ¡Hisiera ser! ¡¿Qué? ¡Mi novia! ¡Ay! ¿Le digo que sí o le digo que no? ¡Sí! 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 ¡Perdad! ¡Perdad! ¿Dónde está otra calletera? ¿Pero qué te pasa? ¿Está bailando la chacarera? ¡Tiritera! ¿Diga? ¡Tiritera trae ese muro y ponelo acá en el retablo! ¡Ah! ¡Ese muro! ¡Ese muro! ¡Dáelo y ponelo acá! ¡Ponelo acá! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, las botiguetas! ¡Apa! ¿Eh? ¿Ah? ¡Purrito! 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 ¡Feliz, feliz! Esta historia llegó a su fin. Andamos de pueblo en pueblo, contando nuestras historias. Nos vamos, pero otro día regresamos con más cuentos a la tí. Qué bueno que estuvo lo de las Cubás. Mirá el Teatro de San Nicolás, qué lugar maravilloso. Y todos los shows que vimos ahí. ¡Arriba el telón! Mi nombre es Nolo y soy profesor de filosofía graduado en la Universidad de Fairport. ¿Quién alguna vez no ha tenido una pesadilla? ¡Claro! Soy el representante legal de la compañía Chucho Teatro de Chile. ¿Quién no se ha soñado alguna vez que un monstruo lo persigue? La verdad es que soy un tipo preparado para esto y me siento con autoridad para hablar del tema de las pesadillas y de los sueños. Federico había entrado en un profundo sueños. Comenzó a soñar. A soñar. A soñar. Un gran cangrejo amenazaba con comerle el pie gordo de la patita. ¡Tengo hambre! ¿No lo puedo creer? Allá viene un niño. Me voy a esconder acá, ustedes no le digan nada. ¡Chico! Ahora sí que voy a pescar algo lindo. ¡No, si no hay tiburones! ¡Esto está pesado! ¡Esto está pesado! ¿Qué es lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No, no, no! ¡Uy! Parece que tiene mucho peso. Lo voy a subir. ¡Pero tanto escándalo por este pescadito tan insignificante! Bueno, mi nombre es Federico y yo en este cuento hago de un niñito que tiene mucho miedo a las pesadillas y a los sueños. Y antes que despertara Federico, apareció un personaje. ¡Amigo! 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 ¿Dónde está? ¡Detrás mío! ¡Acá está el bolsón! ¡Gracias, amigo! ¡Halada! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y eso qué fue? ¡El cocodrilo que me quiere comer! ¿El cocodrilo? ¡Sí, me quiere comer! ¡Oh, mira! ¡Un ovni! ¿Un ovni? ¡Ah! Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, cuando los dinosauros tengamos el poder. ¡Eh, eh, eh! ¡Chao! Y, colorín colorado, esta historia se ha terminado. Los sueños de Federico, pero estos no serán los sueños de Matius, ¿no? Bueno, entonces, si esta es mi historia, yo ya quiero conocer el final. ¿Cómo, cuándo y dónde conocí a Bloop? Voy al final, voy directo, pero al final no voy a estar dando vueltas con todo esto. ¿Para qué perder el tiempo si puedo ver? ¡Ahí, no! ¡No, perro, no! ¡Perro, no! ¡Perro, no! ¡Perro, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a esconder atrás de este arbolito! ¡No! ¡Sali, sali, sali! ¡Ay, Matius, qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Jepe, jepe, no puedo más. ¿Por qué estás así? Casi me come un perro, jepe. ¿Eh? Ese está acá afuera, ladrando como loco, mamita, que susto, por favor. Bueno, pero para, para, tranquilizate. Tranquilizate un poquito, ¿te mordió? No, no me mordió, pero... Bueno, listo, entonces pon en marcha el citro, sigamos viaje y dijimos al perro este en el pasado. No, es que no me puedo ir del porvenir. ¿Cómo no nos podemos ir? Encontré el libro de viaje. ¿Qué libro? ¿De qué viaje? ¿De qué hablás? De este viaje, jepe. De este viaje. ¿Estás soñando, Matius? ¿Estás soñando? No, no, no. Eso pensé yo, pero... Era el libro. Bueno. Está todo ahí. Está mi paso por San Nicolás. Mar del Plata. El titiritero de Tandil, el mar, las sierras, Leroa. Vamos a ir recibiendo el citro, dale. Todo, jepe. Está todo ahí. Vos no me estarás queriendo decir que nos vamos a tener que quedar acá hasta que se vayan los perros, ¿no? Ahora que no está el perro, tengo que ir a buscar ese libro, jepe. Necesito saber el final de esta historia. De esta búsqueda, de este viaje. Y si vos ya conocés la Blu... Ay, Matius, estás soñando otra vez, dale. Ahora vamos a saber el final de esta historia. ¿En serio? A ver. ¿Cómo? No hay nada. Ah. ¿Qué pasa? ¿Se les terminó la tinta? Matius se asusta con la pasada de una ca... ¡Esto es roja! ¡Ay! Pero este libro no tiene final. Está escrito hasta acá y no sigue. Después, solo hojas en blanco. No, no entiendo, jepe, no entiendo nada. ¿Qué le pasó al autor de este libro? ¿Se lo comió el perro? No, no le pasó nada, Matius. Este libro lo estás escribiendo vos. Vos sos el autor de cada página de este viaje, ¿entendés? Cada uno es el autor del libro de su propia vida. Pero... ¿Y el final? El final está en el futuro y tenés que ir a buscarlo. Porque el futuro no está escrito. Va, va. Vamos, jepe. Actívate. No podemos quedarnos aquí parados. Va, 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 va. Y dice, mucho va, 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 pero ¿a dónde vamos? A la página siguiente, jepe. A la página siguiente. A la página siguiente me gusta, me gusta. Uy, tía, Matius. Wow, wow, el perro. ¡Ah! ¿Te la creíste? Encima te hace la graciosa. Casi me come un perro, jepe. Nunca lo hubiera pensado. Y ustedes se preguntarán qué hice con el libro. Lo volví a dejar donde lo encontré. En un lugar del porvenir. Y así fue como Matius pasó por el porvenir y siguió su ruta mágica en busca de Brookie. Pero conocías un montón de cosas que no conocías. ¡Suscríbete al canal!